La primera infancia de Stacy y Leonardo transcurre como la de otros niños. Juegan, corren, lloran, ojean libros y demuestran un gran interés y curiosidad por todo lo nuevo. La única diferencia es que ellos tienen dos papás, Leo y Paco. Los cuatro conforman una familia desde el 22 de junio de 2014, cuando los dos pequeños nacieron por gestación subrogada, es decir, a través de un vientre de alquiler. Si bien México cuenta con métodos avanzados en materia de reproducción asistida, las parejas homoparentales aún enfrentan retos para formar una familia, en particular en el sector de salud público, porque se carece de normativas incluso para heterosexuales. Y decidimos nosotros en que debían de nacer los niños aquí y que debían de tener su registro igualmente aquí en la Ciudad de México. Realmente fue un reto, ya que la tradición es de que sea papá y mamá una familia heterosexual. El hecho de que sean dos hombres o dos papás para unos hijos es medio complicado. La gente pues no lo entiende. En su búsqueda, tanto por internet como recomendaciones y otros medios, Paco halló a la asociación civil, pronto nacerán nuestros hijos, Pronani. Y luego de escuchar que sí era posible realizar su proyecto de vida, se dieron a la tarea de encontrar una gestante sustituta. Hay avances efectivamente y vamos a pensar en la parte legal que está ocurriendo en este momento, sobre todo en la Ciudad de México. El reto al que se van a enfrentar siempre las parejas del mismo sexo para poder concebir, pues es que no tenemos como mucha claridez respecto a cómo van los procesos. Y bueno, pues estos procesos médicos y los procesos legales van de la mano a veces, aunque pues de pronto unos van más avanzados que los otros. Actualmente en la Ciudad de México ya se tiene, ya tenemos afortunadamente, acta de nacimiento con el nombre de dos papás. Esto hace que sea ya una realidad para todas las parejas de hombres que puedan registrar a sus hijos como hijos. Como ocurre con las parejas de mujeres, con las parejas lesbomaternales, que bueno, pues ellas pueden registrar a sus hijos con el apellido de ambas en el orden en el que ellas decidan ya desde hace algunos años. Con información de Carlos Trejo e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 Gracias.